Hoy realizaremos el final del taller de periodismo con un amigo secreto y con una convivencia. Lo que más me gustó del taller de periodismo fue que pude compartir más con mis compañeros y que hicimos muchas actividades entretenidas. Doy gracias porque aquí pude superar la vergüenza y ahora ya no me da vergüenza pararme al frente de algo. Y que conocí a mucha gente y que aprendí muchas cosas y que ahora conozco a todos ustedes. Me aprendí a expresarme mejor, a tener un poco, ¿no?, mucha más personalidad. También porque me gustó lo que hicimos en todo, conocí a Rafael Cabada, el paseo, ahora mismo la convivencia. En fin, muchas gracias a la profesora del taller de periodismo. Quiero agradecer porque de cada uno aprendí una cosa muy importante que complementa algo de que hicimos en el taller de periodismo. Lo que vamos a extrañar mucho del taller de periodismo van a ser nuestras profesoras, todos los momentos que pasamos. Pero, como siempre se dice, todo va a quedar guardado en nuestra memoria y en nuestro corazón. Lo que más me gustó del taller fue haber ido al Museo Talleres. Este año me han gustado mucho los paseos, el paseo que tuvimos al taller de madera, a la radio. Me gustó mucho cuando fuimos a la municipalidad. Quiero agradecerle a la tía por enseñarnos tanto, porque nos sacó la vergüenza para hablar frente a la cámara, porque hicimos nuevos amigos y me encantaría que hubiera taller todos los próximos años y para toda la vida en el colegio. Darle las gracias primero que todo a la profesora Charon, porque es muy simpática y la quiero mucho. También a mis compañeros de taller de periodismo, porque jamás pensé que iba a ser su amiga, así con la confianza que les tengo. Y lo que más me gustó de este año, en realidad, fue la salida a la radio ADN, donde lo disfrutamos mucho, además de conocer cómo trabajan en la radio. Lo que más me gustó de este año fue todas las actividades y trabajo que hicimos haciendo entrevistas. Y también darles las gracias a la profesora Charon, porque es un amor. Gracias por estar en este taller y por tener a la profesora Charon como profesora, y por tener nuevos compañeros y amigos. Lo que más me gustó en el taller de periodismo fue cuando fuimos a la radio ADN, porque aprendí muchas cosas. Lo más que me gustó del taller de periodismo fue ir a la radio ADN. Lo que más me gustó de este taller fue la simpatía de la profesora, la simpatía de mis amigos, porque la vida se trata de compartirla. Quería agradecer por todo lo bueno que ha hecho la profe, por el taller y porque me enseñó muchas cosas. Me gustó el taller porque aprendí hartas cosas, pude convivir con mis compañeros. Y espero que este taller siga más adelante y le agradezco a la profesora Charon, de que si me tocaría volverla a elegir, la elegiría por siempre. ¡Gracias!